hola mis amigos hoy he hecho un vídeo para darles una explicación de las emociones que todos nosotros experimentamos dos de ellas muy importantes una llamada temor es positiva y la otra tóxica o negativa que se llama miedo a continuación les explico la diferencia entre ambas todo ser humano ha heredado de dios padre muchas cualidades y de ellas hemos heredado las cualidades del temor el temor ya físicamente hablando es una emoción innata que dios ha puesto en nosotros de una manera sana para que nosotros la utilicemos como un sistema de alerta para estar precavidos cautelosos ante alguna situación que así se ameriten en nuestro vivir voy a darte un ejemplo imagínate caminando durante la noche estamos a solas en una calle poco iluminada es normal sentir los ansiosos sentir miedo sentir temor pero cómo vamos a usar ese temor de una manera sana lo primero que haremos es tranquilizarnos respirar más lentamente y nos ponemos alerta por si algo inesperado se presenta ya más centrados caminamos con más cuidado con más precaución pero si por el contrario nos dejamos llevar por síntomas como respiración agitada sudoración palpitaciones y la la ansiedad se va apoderando de nosotros ya allí estamos dándole lugar a caer en el lado negativo del temor o sea en el miedo el miedo es una energía que nos paraliza que nos puede perjudicar de una manera que nos lleve a cometer grandes errores te leeré un versículo de la biblia segunda de timoteo capítulo 1 versículo 7 este dice lo siguiente porque no nos ha dado dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio ves lo maravilloso que es dios nos ha dotado del temor como una emoción positiva pero dios sabía que todo lo existente tiene un lado contrario en este tema recuerda que el lado positivo es temor y el lado negativo es miedo pero a través de su palabra en la biblia ya has visto nos da el antídoto y ésta es el versículo que te he leído que nos ha dicho dios nos ha dado espíritu de poder espíritu de amor y espíritu de dominio propio todos en algún momento sufrimos de miedo que se convierte en una enfermedad que puede alterarnos mucho físicamente como son ataques de pánico estrés extremadamente fuerte llevándonos a depresión ansiedad etcétera al sentirnos que nos estamos convirtiendo en la presa fácil del miedo tenemos que tomar conciencia tenemos que despertar de los síntomas que estamos sintiendo y vamos a comenzar a trabajar en nosotros mismos para erradicar estos síntomas negativos ok vamos a repetirnos a nosotros mismos la siguiente frase alto siento que algo está mal dentro y fuera de mí yo soy un ser valiente nunca estoy alterado porque dios es mi luz dios es mi amor dios es mi verdad y con dios soy invencible repítetelo cuantas veces quieras y creas sea necesario es importante que tu ser físico y tu ser espiritual estén sintiendo paz y sobre todo la seguridad de que tú no estás solo además te recomiendo que te informes de medios alternativos que te ayuden a encontrar tu salud física como alimentos infusiones ejercicios meditaciones lecturas la aromaterapia etcétera bueno amigos pueden comunicarse conmigo si desean más información dios les bendiga